Este es un pequeño freestyle de parte de Jorge Sánchez Mira hermano escucha como fluyo, sigo con lo mío, tú sigues con lo tuyo Sigo escribiendo, siento un gran orgullo, música pa' mi barrio, pa' los barrios Sigo en esto, me siento yo contento, patapo hermano siempre represento Dando la cara al movimiento, dando la cara al movimiento Peruanos peruchos, peruanos peruchos, peruanos peruchos Me siento yo contento, escribiendo, rimando pa' la calle Pa' la gente que me está escuchando, patapo siempre dejando en alto Sigo con lo mío hermano, me gusta el estilo urbano Invirtiendo mi tiempo, esto no será invano Sigo adelante expulsando ritmas elegantes en la base Sonando Jorge Sánchez con estilo al ritmo de bombo y caja Perfecto en esto encaja, voy a hacer la piola pa' la gentita Esa gente, las manos arriba, las manos arriba Todos con las manos arriba, yeah Todos con las manos arriba, eh Así es gente, todos, hey Hay que ponerlo en mi corazón, esto nadie lo derriba Sigo bendecido y protegido por el de arriba Rapearé hasta que me caiga sin saliva Esto es un freestyle, muevan la cabeza, las manos arriba Pata por talento, patapo urbano Pensamiento puro y sano pongo Mi pesca de locura, Jorge Sánchez factura Me gusta esto de componer, hacer Voy a los vecinos, joder Peño en grande, querer hermano es poder Fácil no lo tengo, pero con esto quiero romper Ando siempre atento, con los ojos bien abiertos Ando siempre atento, con los ojos bien abiertos Ya, ya, este es un pequeño freestyle, mano Jorge Sánchez, patapo city, patapo city Representando, ya, ya, este es freestyle Ya, 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 ya Gracias por ver el video.